En 2024, la democracia y otras formas de organización se pondrán a prueba en todo el mundo. Este es el año de las urnas, no solo en México y en Estados Unidos. Los ciudadanos deben de tener el poder de elegir la forma en la que quieren ser gobernados. Se realizarán más de 70 elecciones presidenciales, legislativas y locales en el planeta, con lo que se presentarán cambios significativos al interior de los sistemas políticos, económicos y sociales de los países, delineando así un nuevo orden o desorden global. Hoy más que nunca se tendrá que demostrar la fortaleza de las organizaciones, instituciones y su defensa por parte de todos los actores sociales, independientemente de las etiquetas partidistas y los intereses en juego. Es preciso revisar y discutir los temas que dominan la escena mundial. Entre otros, agenda de género, cambio climático, migración, violencia y seguridad son factores claves que se tendrán que analizar a la luz de los distintos procesos electorales. Los invitamos a formar parte de las mesas de discusión, webinars y transmisiones en vivo, eventos organizados por la Universidad de las Américas Puebla. Contaremos con el análisis y participación de estudiantes, profesores y expertos que desde la academia nos permitirá intercambiar y enriquecer nuestros puntos de vista de manera presencial y virtual. ¡Suscríbete al canal! 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 de Relaciones Internacionales de Ciencia Política de esta institución. Bienvenidos a la UFLAB. Les brindo la más cordial de las bienvenidas por parte de la UFLAB en este evento titulado Comentarios sobre el primer debate presidencial en Estados Unidos, mismo que forma parte de la segunda fase de la serie Elecciones en México y el mundo 2024, la democracia aprueba. En esta segunda etapa nos enfocaremos en abordar temas relevantes suscitados en el contexto del proceso electoral de los Estados Unidos principalmente y comenzamos con el primer gran acontecimiento que precede a la elección del martes 5 de noviembre, que es el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump que tuvimos la noche de ayer, mismo que se llevó a cabo, como decimos, la noche de ayer en la ciudad. Lo primero que quisiera comentar es que nos acompañan dos destacados colegas especialistas en la política estadounidense. El doctor Sam Stone, destacado académico y abogado con una sólida formación internacional y en derechos humanos, quien posee un doctorado en derecho por The George Washington University Law School y un Bachelor of Arts en estudios internacionales en Ciencias Políticas e Historia por parte de Walden Wallace University y cuenta con otros estudios y cualificaciones. También nos acompaña el día de hoy el maestro Gerardo Rodríguez Lara, que tiene muchísima experiencia en temas de seguridad nacional e internacional, uno de los grandes especialistas en México. Él es licenciado en Relaciones Internacionales con Especialidad en Política Internacional con el ITAM y posee una maestría en Políticas Públicas Compradas por Flaxo en México. El día de hoy vamos a conversar sobre la importancia del debate del día de ayer. Vamos a reflexionar sobre lo que pasó, cómo se encuentra la sociedad estadounidense después de enfrentar, de observar este primer debate. Y como sabemos, la opinión pública ya se ha manifestado, ya otros medios también han hecho análisis al respecto, pero claro, con el sello UFLAB lo tenemos el día de hoy con dos destacados especialistas en el tema. Entonces, le agradezco mucho la presencia a mi colega Gerardo y quisiera empezar a abordar contigo una pregunta particular, que es primero tus primeras impresiones sobre lo que está sucediendo en la política estadounidense actualmente. ¿Cómo has visto tú el proceso electoral hasta este momento? Y antes de abordar como tal el análisis del debate, quisiera primero tus impresiones sobre la política general de los Estados Unidos y del proceso electoral hasta este momento. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Tania. Pues sí, mira, yo te diría que Biden y Trump, más que llegar en empate técnico, como dice el argot electoral estadístico, llegan a un final de fotografía al más puro estilo del derby de Kentucky, ¿no? Según las encuestas que tenemos previas al debate, el presidente Biden tiene una ventaja muy ligera de cero punto un punto porcentual, cero punto uno puntos porcentuales por arriba del expresidente Donald Trump. Esto quiere decir que la sumatoria a las encuestas que hace este portal cinco treinta y ocho nos da un cierre espectacular antes del debate que ya después analizaremos con con detenimiento. También hay que decirlo, vemos un proceso electoral literalmente con dos personas de la tercera edad muy grandes, pero claramente lo vimos el día de ayer en el en el debate con el presidente Biden, alguien que le cuesta demostrar que tiene la energía física y también las capacidades mentales para poder afrontar un segundo periodo, un segundo mandato en los Estados Unidos. Tenemos también a un expresidente Donald Trump que en un par de días estaremos conociendo la sentencia del juez en Nueva York, en el estado de Nueva York, sobre el tema de el desvío de fondos de su campaña para pagar a la actriz de videos para adultos, Stormy Daniel. Impresionante, en todos los cargos fue declarado culpable y habrá que ver la situación que él enfrentará en este sentido. Entonces, vemos que 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 a Donald Trump también se le va a complicar hacer campaña porque además presenta otros cursos legales que tendrá que enfrentar a lo largo de los próximos meses que seguirá la elección. Entonces, yo te diría que esos son los los apuntes más importantes que vemos y por supuesto podemos ahorita analizar el tema del debate. Gracias Gerardo. Sam, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta mesa de análisis del primer debate de los Estados Unidos y pregunta también para ti, ¿cómo ves el proceso electoral, el proceso hasta este momento en los Estados Unidos antes de arrancar con el análisis del debate? ¿Cómo observas tú la política estadounidense en este en este momento? Sí, buenas tardes Tania, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Gerardo, un gusto compartir este espacio con con ambas y ambos ustedes. Justamente el proceso electoral hasta el momento ha sido muy parecido al del dos mil veinte, por lo menos en ciertos aspectos claves. Uno, la polarización en el en el país sigue siendo exactamente la misma que hace cuatro años, inclusive podríamos hablar de hace ocho años, en donde la gran mayoría del electorado ya está convencido por quién va a votar y no ha habido realmente nada a lo largo de estos meses, de este año, que ha cambiado esas opiniones, incluyendo el hecho de que hayan encontrado a Donald Trump culpable de estas felonías, estos crímenes mayores en Nueva York relacionados con el pago que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels. Entonces, dado que no ha habido movimiento, todas las encuestas los tienen bastante reñidos a nivel nacional en el voto popular, en los estados bisagra, clave Trump lleva una ligera ventaja, pero es muy ligera, está dentro del margen de error de las encuestas en la mayoría de ellas. Los los ahora modelos que crean, por ejemplo, Five Thirty Eight y otros sistemas de modelos indican que la contienda está muy cerrada. Entonces, lo que vemos es que la gran mayoría de la gente en el país está ya decidida por quién va a votar, tiene preferencias partidistas muy fuertes a favor de un lado o del otro y que realmente la elección se va a volver a decidir al igual que hace cuatro años en unos muy pocos estados bisagra y específicamente por muy pocos votantes en esos estados bisagra, quizá por 10, 15, 20 mil votos de millones de votos que se childen han empezado. En general, ya llegamos con un lado, que se ha pegado. Si volvimos a un lado, voy a buscar un lado al lado, en donut tenía que estar guapo porque se había gran Marx lanena, pero cuándo tienen echidrissa ¿cuántos hay que ir aedir? En general, quisiera comentar, ¿no? La primera escena, cuando entra Biden y es presentado y entra un individuo débil, ¿no? De cierta edad y mencionan a Trump y entra como un hombre energético, ¿no? Esa es la primera imagen que yo tomo como una lista de comunicación política fuerte, ¿no? Desde la primera escena, pero después, ¿qué sucede y qué pasa desde tu perspectiva? Adelante, Gerardo. Gracias. Bueno, los debates presidenciales, la imagen pública es terriblemente importante. Entonces, lo vimos desde el primer debate presidencial en vivo en televisión en 1960 entre Kennedy y Nixon, ¿no? Un Kennedy que llegó con muchísima energía, que cautivó al electorado estadounidense y que dijo, este joven católico, ¿no? Demócrata, puede ser presidente de los Estados Unidos. Aquí es exactamente la imagen a la inversa, ¿no? Vimos una condición muy deteriorada física y mental del presidente Biden. No pudo hilar algunas algunas ideas, aunque el presidente Donald Trump se dedicó absolutamente a mentir. Entonces, la conclusión de muchos medios internacionales y nacionales en Estados Unidos, incluyendo los más demócratas, como The Washington Post y The New York Times, es que Biden perdió el debate. Él tenía una sola responsabilidad, que era llegar con fuerza, con energía, y dejar a un lado todas las críticas sobre su condición física y también mental. Tradicionalmente, los debates no definen una candidatura presidencial, salvo en dos debates presidenciales. 1960, que colocaron a Kennedy como presidencial y le ganó a Nixon. Y el segundo es, a mí me parece una elección muy similar, la de 1980 entre Carter y Reagan. Reagan con una frase dilápido al presidente Carter y le dijo, le preguntó a los a los estadounidenses, ¿están ustedes mejor que hace cuatro años? Entonces, creo que eso, en algunos sentidos, yo sentí a Donald Trump con ese espíritu de Ronald Reagan en el año 80. Sobre los temas que abordó, vámonos directamente con el tema de México. México estuvo señalado en tres ocasiones. Primero, cuando el presidente Trump señaló a los migrantes como violadores y asesinos. En este en en este debate entre los dos candidatos presidenciales sobre sobre el tema de de la migración, ¿no? El presidente Donald Trump también señaló que el presidente Biden no ha hecho mucho para evitar estas oleadas de migrantes que han llegado a los Estados Unidos y es y es es real. Nada más las autoridades de Estados Unidos han tenido contacto con 2.5 millones de migrantes en el último año y detenciones y y deportaciones. Segundo, dijo que la frontera México-Estados Unidos es la más insegura del mundo, ¿no? Con ustedes también, de nuevo, México está en el debate presidencial de este dos mil veinticuatro. Y finalmente comentó que el presidente Trump impuso las 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 medidas de negociación para restringir la migración al presidente López Obrador. Así es que yo me quedo con esto, si quieres, pues, podemos analizar la parte de geopolítica porque hay muchos otros temas que están en el debate. Gracias, Gerardo. Justamente cuando Trump mencionaba ese tipo de ideas en contra de, bueno, tú sabes, de los migrantes y refiriéndose así con la política que tuvo con con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, en su tiempo, pensé yo, y bueno, y ahora qué va a pasar con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, y cómo va a manejar ella este tipo de discurso de yo hago lo que quiero, bueno, de Trump, que yo hago lo que quiero y no pido, me dan cualquier, todo sin pedir nada, ¿no? Adelante, Sam, ¿qué puedes tú comentarnos a grandes rasgos del debate antes de profundizar en algunas temáticas y preguntas que tengo? Sí, pues definitivamente vimos un debate con dos candidatos que desafortunadamente para para mi país pues no son aptos para la presidencia. Joe Biden es un hombre con mucho conocimiento, con mucha experiencia, me parece que es una buena persona, tiene buen equipo a su alrededor, y sin embargo, también es un hombre ya de una avanzada edad que ayer tenía una sola misión, que era quitar este miedo que tiene la población en Estados Unidos, por lo menos cierta parte de la población, de que tiene una edad demasiado avanzada para ser presidente. Y no lo hizo, al contrario, ¿no? La situación me parece que quedó mucho peor para él en relación a cómo se ve y cómo se le percibe en los Estados Unidos en relación a su edad, ¿no? Pero por el otro lado, ¿cuál es el problema? Que la única otra opción que tenemos es Donald Trump, y Donald Trump es una persona, como dijo Gerardo, que se dedica a mentir, ayer lo volvió a hacer ahí en el escenario, mintió constantemente, no respondió a las preguntas de fondo que le hacían los moderadores, regresaba siempre al tema de la migración como una amenaza existencial para los Estados Unidos en toda una serie de diferentes temas, regresaba mucho a la idea, que para mí es una masculinidad tóxica, de que él es el único que puede resolver los problemas de los Estados Unidos, él es el único que puede terminar la guerra en Ucrania, él es el único que puede resolver la guerra en Gaza, etcétera. Entonces, realmente, estamos, quienes tenemos el privilegio de votar en Estados Unidos, en una situación muy complicada, en donde tenemos por un lado a una persona muy capaz, con un muy buen equipo, pero que ya le está ganando claramente la edad, y por el otro lado, alguien que no sólo miente, que no sólo no tiene las capacidades, me parece, inclusive ya habiendo sido presidente, para volver a ser presidente, sino que también no cree en los valores fundamentales de la democracia, no cree en un estado de derecho, no cree en respetar las elecciones libres, le tuvieron que preguntar varias veces si iba a respetar el resultado de la elección, si perdía, y finalmente logró decir, bueno, si es una elección justa y libre, bueno, eso es simplemente abrir la puerta para volver a argumentar, como lo hizo en el 2020, si pierde, que no perdió, que hubo fraude. Entonces, la elección que tenemos no es muy buena, y si alguien salió perdiendo del debate de ayer, pues creo que desafortunadamente fuimos el pueblo estadounidense. Gracias, Sam. Y, bueno, se dice que, como ya lo comentó también Gerardo, no hay ningún cambio de comportamiento electoral después de un debate, prácticamente va a seguir siendo el mismo, las personas que van a votar por Biden o, bueno, por los demócratas, y ahorita entramos para el tema, a ver si es viable una sustitución de candidatura demócrata, ahorita lo conversamos, pero se habla de quién ganó el debate, y ahorita Sam Stone decía, ¿no? Parece ser que los que hemos perdido somos los estadounidenses como sociedad. Sin embargo, CNN hizo una encuesta sobre los votantes registrados que vinieron al debate, presidente Joe Biden con Donald Trump, el 67% dice que Trump tuvo un mejor desempeño ante, frente al 33% de Biden, y 57% de los observadores del debate no tienen confianza real en la capacidad de Biden para dirigir el país, y el 47% no lo tienen hacia Trump. La gran pregunta aquí, y bueno, Gerardo, Sam, ustedes como especialistas en el tema, estamos ante una crisis de política estadounidense, donde no hay líderes políticos de nivel, en qué momento nos encontramos, sería buena idea que Biden dimitiera y se diera la candidatura a alguien más, se habla de Kamala Harris, ¿qué puedes decirnos tú, Gerardo, ante esta pregunta? Gracias, Tania. Pues sí, por supuesto, creo que queda claro que están en una crisis los dos grandes partidos que no pudieron encontrar una alternativa joven. Tenemos un partido republicano que se encuentra secuestrado por el presidente Donald Trump. Entonces, pues sí, es increíble, desde ayer en la noche, varios demócratas y muchos analistas empezaron ya a especular, inclusive a exigir que el presidente Biden renuncie a su candidatura, ¿no? También muchos analistas comentan que el equipo de Biden está aferrado de que el único que le puede ganar a Donald Trump es el presidente Biden, y en términos de encuestas es real. Por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris solamente tiene un 38% de opinión favorable a su gestión como vicepresidenta. Entonces, Kamala Harris no es una opción ganadora para los demócratas, según las encuestas de opinión hasta el momento. Y lo interesante es que hay algunos gobernadores demócratas que ganaron sus estados con amplias mayorías que han hecho, o sea, han dicho inclusive hasta campaña sombra en estos meses ante la posibilidad hoy más real y probable de que pueda dimitir Joe Biden. El primero es el gobernador de California, David Newsom, también el gobernador de Illison, de Daily News, J.B. Pritzker, también el gobernador de Michigan, se habla, Gretchen Whitmer, que tiene una magnífica opinión pública sobre las políticas públicas que ha implementado en los últimos, los últimos años, Jared Paulis, también el gobernador de Colorado, y bueno, estos son, y bueno, también Shapiro de de Pensilvania. Entonces, son candidatos muy menores que no son conocidos por la opinión pública de los Estados Unidos, ¿no? Los conocen en sus estados y punto. Entonces, si Kamala Harris es la candidata demócrata más importante para sustituirlo, pues la verdad es que las posibilidades de de regreso del presidente Donald Trump son muy altas. Termino, Tania, con con un tema. También la 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 ex primera dama Michelle Obama ha empezado a salir en las redes sociales como una alternativa del partido demócrata a la presidencia. Ella ha dicho que no le interesa, pero bueno, este, ella seguramente va a tener un papel destacadísimo en la convención demócrata en agosto de este año. Muy bien, Gerardo. Sam, ¿qué puedes decir tú, Kamala Harris, o de nuevo Obamas en la en la Casa Blanca? ¿Qué puedes tú decir a este respecto? ¿Y cuál es tu impresión? ¿Tú consideras que Biden podría ganar estas elecciones con el performance que tuvo ayer en el debate? ¿Qué opinas? Dos puntos. En general, concuerdo con con Gerardo, con el análisis que hizo, ¿no? Kamala Harris no es la candidata más fuerte que tienen los demócratas, y si hubiera habido un proceso en donde más demócratas se hubieran lanzado, solo se lanzó un diputado que nadie conoce, un miembro de la Casa de Representantes que nadie conoce, Jean Phillips, en contra de Biden en la primaria. Si hubiera habido una primaria realmente abierta, hubiéramos visto el calibre y el nivel de todos estos gobernadores demócratas que mencionó Gerardo, en particular yo soy partidario hasta cierto punto de Gretchen Whitmer, me parece que es, sería excelente candidata y ha hecho excelente gestión en en Michigan, ganó por un margen muy amplio su reelección ahí hace un par de años. Entonces, hay mucha bancada dentro del Partido Demócrata para buscar la presidencia. El tema es que hay esta regla, digamos, no escrita de que en general no te vas en contra del presidente en turno de tu partido. Pocas veces se ha roto, por ejemplo, cuando Ted Kennedy buscó la candidatura demócrata en 1980 en contra de Jimmy Carter, no, pero en general no te lanzas, ¿no? Entonces todos estos demócratas que podrían tener un perfil nacional de manera muy clara, no se lanzaron. Y al no lanzarse, entonces no abrieron la posibilidad de que se les conociera más a nivel nacional, justo todo lo que menciona ahorita Gerardo. Kamala Harris es conocida, sin embargo, no tiene una buena aprobación, no sería mi candidata, la verdad, para vencer a Donald. Regresando entonces a tu pregunta, ¿puede Biden ganar a pesar de lo que sucedió anoche? Sí. ¿Va a estar más difícil después de lo que sucedió anoche? Probablemente sí. Sin embargo, como ya decíamos al principio, hay, la gran mayoría del electorado ya está decidido, ya están de un lado del otro, entra también un concepto en Estados Unidos que tiene como una década que se viene desarrollando, que se llama negative partisanship, la idea de que a lo mejor no es que ames tanto a tu partido, o que ames tanto a tu candidato, pero que esencialmente, por falta de mejor palabra, odias tanto al candidato contrario, que vas a salir a votar, y que tienes esa energía y ese entusiasmo para salir a votar en contra del candidato contrario, aunque tu candidato no te emocione tanto, ¿no? Entonces, y eso ha jugado, se ha estudiado ya bastante en Estados Unidos, jugó un rol muy importante en el 2020, la coalición de Joe Biden en el 2020 no fue una coalición por Joe Biden, fue una coalición anti-Trump, y la pregunta para mí después de anoche, en particular, si Joe Biden decide no dimitir, que no creo que lo haga, si se puede, podemos platicar cómo funcionaría el proceso, etcétera, no creo que lo haga. Sin embargo, me parece que podría él replicar la coalición del 2020 para ganar, quizá de manera más cerrada, para volver a ganar este año, no tanto porque la gente diga, yo quiero a Joe Biden, o yo confío en Joe Biden, sino porque la gente dice, no quiero a Donald Trump, no confío en Donald Trump. Entonces, yo lo dejaría. Ok, estamos ante la, posiblemente la elección más cerrada de los Estados Unidos, en la época contemporánea, ¿no? De los Estados Unidos. A este respecto, ¿cómo nos afecta Biden en la presidencia en Estados Unidos de nuevo? Una continuidad presidencial, ¿no? En los Estados Unidos para México, y qué implicaría que Trump regresaría a la presidencia estadounidense. Gerardo, ¿cómo es tu, cuál sería tu análisis? ¿Qué nos conviene a los mexicanos? Mira, creo que no nos conviene Donald Trump, pero también un presidente Biden reelecto en su último periodo, normalmente a los presidentes son mucho más duros en términos de política internacional, porque no buscan ya la reelección. Entonces, normalmente se apuestan a tener, a ajustar las tuercas en relaciones bilaterales o temas de interés de coyuntura. Entonces, yo creo que el presidente Biden podría presionar muchísimo más a México en temas migratorios, en temas de fentanilo, ¿no? Yéndose un poco hacia el centro. Incluso ya lo estamos viendo. El presidente Biden sabe que los temas de esta elección pasan por México. Dos, el tema de fentanilo y el tema de la migración irregular que se desbordó. Si llega el presidente o Donald Trump, Dios nos agarre confesados, porque ya sabemos cómo es un presidente que se levanta en la mañana y le pregunta a sus asesores de la Casa Blanca y del Pentágono si puede mandar misiles a los laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Entonces, yo afortunadamente a lo que se llaman Deep State, ¿no? En Estados Unidos, gente profesional en el Departamento de Estado, en el Pentágono, la embajada de Estados Unidos aquí en Washington, que impedirían o tratarían de moderar estas actitudes. Pero bueno, es el presidente de los Estados Unidos y tiene mucho margen de maniobra en estas decisiones. Así es que indudablemente nos conviene el presidente Biden por una razón. Ha demostrado en estos cuatro años que ordenó la manera de acercarse a México, que clarificó las reglas con el presidente López Obrador. Decirle, es un problema fentanilo inmigración, pero trabajemos en conjunto y no amenazando como lo hizo Donald Trump. Donald Trump amenazó al gobierno entrante del presidente López Obrador. Recordamos esa visita del del canciller Marcelo Ebrard, que tomó el primer avión y se fue a Washington cuando estaba en fin de semana, no pudo haber a nadie, pero ahí estuvo el lunes, tuvo que empezar a negociar con la Casa Blanca, un acuerdo de no tercer país, porque México no recibió ni un dólar por guardar en nuestro en nuestro territorio, proteger a los a los migrantes que solicitaban refugio, la mayoría solicitando visas para o estancia legal para poder trabajar en los Estados Unidos. Así es que me parece que Biden nos conviene, aunque pueda tener una una presidencia mucho más dura para México, de alguien tan impresión, tan impresentable y tan irracional como puede ser el presidente Donald Trump en un segundo mandato. Gracias, Gerardo. Si esta continuidad, no? Si tenemos a a Claudia Sheinbaum, Biden, eh, hay continuidad en los gobiernos y por tanto la política migratoria no sería tan diferente a lo que tenemos el día de hoy. Ahora, si llega Trump, recordemos lo que pasó en dos mil quince cuando nos llamó a los mexicanos, eh, eh, rapist y no sé, bueno, una manera, sí, asesinos, no? Básicamente. Entonces, y vemos que es la misma tendencia ahora, si bien el debate no lo manifestó tan claramente como en dos mil quince, con su primer eh, anuncio como precandidato de republicano en dos mil quince para la elección de dos mil dieciséis, vemos una tendencia muy similar en materia migratoria a lo que tuvimos en su mandato de dos mil dieciséis. Sam, tú qué opinas? Qué nos conviene? Biden, Trump? Ya, o sea, claramente creo que a México, al mundo, a la OTAN, por donde lo quieras ver, los países que eh, dependemos a bien o a mal de los Estados Unidos, eh, y que somos aliados y amigos de los Estados Unidos, claramente conviene Joe Biden, o sea, justamente como dice Gerardo, Biden ha traído, ha regresado una profesionalización a las relaciones internacionales de los Estados Unidos, ha regresado un eh, diálogo serio y respetuoso entre los Estados Unidos, sus amigos, sus aliados, algo que no tuvimos bajo Donald Trump, y pues justamente está este, me dice Gerardo, el deep state, yo le llamaría, ¿no? La, la, digamos, la institucionalidad del gobierno de los Estados Unidos, que está ahí para tratar de apoyar al presidente, sea quien sea, en sus funciones, pero cuando tienes un presidente que como nos acordamos, este, decide echarse famosamente sus tuitazos a las tres de la mañana, sentado en el excusado de su casa, ¿no? Este, muchas veces se levantaban los asesores de Donald Trump, a las cinco de la mañana, a ver el tuitazo de que había cambiado una política pública, de que había cambiado una postura de los Estados Unidos, que ya habían formulado el día anterior, porque yo, porque a Donald Trump se le ocurrió en la madrugada mandar un tuitazo sobre el tema, ¿no? Entonces, ese es el tipo de inestabilidad en las relaciones bilaterales y las relaciones internacionales que trae Donald Trump, y traería otra vez Donald Trump, inclusive más que la vez pasada. ¿Por qué? Porque la vez pasada Donald Trump todavía se rodeó de figuras institucionalistas hasta cierto punto. Gente con la que, por ejemplo, yo en lo particular estoy muy en desacuerdo en muchas cosas, gente como John Bolton, gente como Rex Tillerson, pero gente que tiene, tenía una capacidad institucional, que creen en las instituciones, que creen en los procesos, que creen en el Estado de Derecho, y esta vez no lo va a hacer. Esta vez estamos hablando de que en los altos puestos de los Estados Unidos estaríamos lidiando con personas mucho más radicales en términos de sus posturas sobre los temas importantes para los Estados Unidos, pero también personas que no tienen esa fundación, ese respeto, esa relación con el cuerpo de servidores públicos de carrera en Estados Unidos, que son los que llevan la gran mayoría, digamos, del trabajo cotidiano de los temas. Entonces, para cerrar, yo vería a Biden mucho mejor para México, por todas las razones que dijo Gerardo, pero además vería yo a Biden en general mucho mejor para todo el mundo, dado a que respetaría la institucionalidad y la estructura y la predictibilidad, podríamos decir, hacer predecible las relaciones bilaterales con México, con los países europeos, con Japón, con Corea del Sur, y ciertamente en instituciones multilaterales como el Acuerdo de París. Ok. También quisiera abordar con ustedes dos temas fundamentales, especialmente en materia económica para México, el T-MEC, viene la revisión del T-MEC en el nuevo sexenio, bueno, Claudia Sheinbaum y por supuesto quien vaya a ganar, Biden o Trump. ¿Qué implicaciones va a tener para México el escenario Trump o el escenario Biden? Gerardo. Gracias, Tania. Sí, en términos comerciales, me parece que la renegociación va a ser una, no, 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 renegociación, bien lo dijiste, es revisión. Muchos nos equivocamos, no es renegociación, es revisión. Y yo creo que aquí, pues, una presidencia de Donald Trump podría ser mucho más agresiva en términos para México, aquí no va a quedar de otra, México y Canadá tendremos que hacer un frente común, tendremos que cada uno, Canadá y Estados Unidos, hacer también nuestra lista de peticiones hacia Estados Unidos que queremos que se revise. Por supuesto que en México las empresas, los empresarios mexicanos están muy incómodos con las nuevas medidas en términos de derechos laborales, con todas estas denuncias que se han hecho por libertades sindicales en empresas de México. Entonces, yo creo que México y Canadá van a tener que hacer un frente con Estados Unidos. No va a ser una negociación fácil. Sin embargo, también Estados Unidos se va a enfrentar a que en la Secretaría de Economía va a estar el canciller Marcelo Ebrard, que fue un canciller que no le gustó a los americanos. Platicando con amigos en la Embajada de Estados Unidos, me dijeron, no, este, no nos gustó la manera en que el canciller Marcelo Ebrard nos cerró muchos de los espacios de negociación, hizo la reforma a la ley de seguridad nacional para que los agentes de la DEA tuvieran que dar informes de su actividad en México, etcétera. Al final, yo creo, Tania, que México va a tener muchas cartas sobre la mesa para que no no se eche para atrás lo ganado en el T-MEC, el T-MEC, es casi una unión aduanera con el aumento del porcentaje de producción interna, en manufactura interna, para impedir, por sobre todo, que China utiliza a México como trampolín al mercado estadounidense. Yo creo que Estados Unidos va a poner sobre la mesa el tema de las armadoras chinas en nuestro país, porque estamos viviendo una guerra comercial, y con esto termino. Estados Unidos ve a México como su socio comercial más cercano frente a su conflicto con China. Entonces, Canadá y Estados Unidos somos los últimos reductos frente a un mundo que cambió a su principal socio comercial. Hoy, el setenta, setenta y cinco por ciento de los países, su primer socio comercial es China, salvo México. México es el último gran país que le queda a Estados Unidos en términos comerciales. Gracias, Gerardo. Y Sam, ¿tú qué opinas en materia económica y los puntos que se hablaron en el debate y cómo nos conviene uno u otro candidato a nosotros como mexicanos? Mexicanos. Ya, pues el debate dejó mucho a desear, ¿no? Creo que de ambos lados en términos de fondo de la, de este tema, en particular por parte de Donald Trump. Pero, en general, concuerdo con la, con esencialmente todo lo que dijo Gerardo en relación a que México tiene, creo, bastantes herramientas aquí, sea quien sea el presidente en Estados Unidos en, en, en unos meses, para tener un buen proceso en relación al telecánico. ¿Por qué? Precisamente por el tema de China. Ambos, tanto Biden y como Trump, el único punto fundamental en donde están de acuerdo es en temas de, uno, de política industrial, de volver a industrializar a los Estados Unidos y a industrializar de manera más amplia América del Norte, o sea, regresar los trabajos industriales a nuestra región. Y en segundo lugar, donde están de acuerdo hasta cierto punto, es en el proteccionismo con China. Entonces, el hecho de que llegue quien llegue, van a continuar, me parece, y probablemente expandir las restricciones al ingreso de productos chinos a Estados Unidos. Y eso a quien beneficia, pues, primordialmente hemos visto que beneficia a México. ¿No? El concepto ahora del near-shoring, o como le están llamando más y más ahora el friend-shoring, ¿no? El concepto de que en un mundo que va a estar cada vez más dividido geopolíticamente entre los estados autocráticos como Rusia y China, y de un lado, y del otro, pues, las democracias del mundo, que más y más vamos a estar buscando en Occidente, incluyendo en Estados Unidos, pues, tener relaciones comerciales cercanas, ya no con todo el mundo, como quizá lo buscábamos en los noventas o principios de siglo, sino específicamente con estos países amigos, estos países aliados, que quizá no están del todo alineados sobre todos los temas, pero que, sin embargo, son países democráticos, son países que apoyan la visión, digamos, de un mundo democrático, de un mundo de Estado de Derecho, y no una visión autoritaria. Entonces, justamente por eso, y simplemente por la geografía que tienen nuestros dos países, mis dos países, es absolutamente fundamental que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa, me parece que va a ser complicado, como dice Gerardo, va a, ¿no? Quizá las personalidades jueguen un papel, pero que a final de cuentas a nadie le conviene, ni a México, ni al México de Clave Sheinbaum, ni a un Estados Unidos de Trump, ni de Biden, que se disrompa, disrupte esta relación comercial entre los dos países, que beneficia a ambos económicamente, pero que también beneficia a la política estadounidense, de ponerle un freno a China. Gracias, Sam. Sí, México es el socio comercial más importante de los Estados Unidos, nos hemos convertido en eso, y por supuesto que nos encontramos en medio de dos políticas muy distintas, ¿no? Y pareciera que continuamos con la misma opinión de que nos conviene más un presidente demócrata a Donald Trump, no, bueno, Biden, que Trump. Tema prioritario, Gerardo, y que tú dominas muy bien, seguridad. ¿Qué opinas tú sobre, por supuesto, tengo ideas de lo que puedes opinar de esto, pero quiero escucharlo de tu propia voz, intervención política en materia de seguridad de los Estados Unidos en México? Sabemos que la política es ser intervención internacional por parte de México, nuestra soberanía, etcétera, pero ¿qué opinas tú? Y en el contexto del debate, ¿cómo viste tú el manejo del tema de seguridad por ambos candidatos? Mira, creo que la posibilidad de que avance en el gobierno de los Estados Unidos una declaratoria de algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, de foreign terrorist organizations, podría avanzar, y esto es un paso terriblemente complicado para México. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay esta declaratoria, que es un proceso muy largo, tiene que pasar por el Departamento de Estado, tiene que pasar por el Departamento del Tesoro, se tiene que hacer consultas al interior del Gabinete de Seguridad, y al final se tiene que presentar al Congreso. Bueno, abre la puerta para la intervención unilateral y el uso, y que el ejército de los Estados Unidos pueda participar en un asunto que para México es absolutamente delincuencia organizada transnacional. Entonces, la posibilidad aumenta. Ahora bien, hay una restricción interna muy fuerte, el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no está de acuerdo en que se incluya a México, porque se vendría abajo el aumento extraordinario que hay en la cooperación en materia de defensa entre el ejército del norte, al interior del Comando Norte, y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marinos. Entonces, para mí, esa es una de las amenazas reales, porque hay liderazgos en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, republicanos, que están empujando esta idea. Me parece que también México tiene ya experiencia de negociar, de trabajar con la administración del presidente Donald Trump. Me parece que leímos perfectamente todas sus patologías como narcisista que es, que es duro para negociar. Se encuentra también con un México que es mucho más poderoso. México hace 30 años era un país en vías de desarrollo pobretón, digamoslo así, cuando negociamos el Tratado Libre Comercio, con dos superpotencias económicas, Canadá y Estados Unidos, no. Ahora México es una potencia global, llamada a ser entre la décima y la séptima economía del mundo para mediados de este ciclo. Entonces, Estados Unidos tiene que jugar con muchísimo cuidado sus cartas con México, porque no quiere que México caiga en los brazos de China, por ejemplo. Gracias, Gerardo. Interesantísimo lo que estás diciendo. ¿Cómo México ha escalado, no? En materia de economía, pero también a nivel de presencia internacional, que ahorita les voy a preguntar sobre política exterior. Vamos a ese tema ahorita, Ucrania, Palestina, Israel, etcétera, ¿no? Pero Sam, adelante, ¿qué nos puedes decir en materia de seguridad en el contexto del debate? Sí, pues, regreso a lo mismo. El debate dejó mucho que desear, ¿no? Realmente me hubiera gustado ver una discusión más seria de los temas relacionados a la seguridad de los Estados Unidos, más allá del tema de Ucrania, que si Biden por lo menos sí abordó de una manera seria durante algunos minutos, un poco el tema de Gaza, pero pues me hubiera gustado ver más detalle, obviamente, sobre México, sobre la frontera sur, ¿no? Que no vimos. Pero específicamente con México, justamente como dice Gerardo, hay dos cosas. Uno, Estados Unidos no puede dejar que México se vaya o se acerque a la órbita de China. Creo que eso sería malísimo para la política exterior de los Estados Unidos. No creo que sea algo que necesariamente vaya a suceder, pero definitivamente lo va a tener Estados Unidos en cuenta. Ese es uno. Y en segundo plano, va a ser la, pues sí, la amenaza de que si regresa Donald Trump a la presidencia, lo más probable es que con él va a regresar una mayoría cómoda para los republicanos en el Senado y probablemente una mayoría pequeña para los republicanos en la casa de representantes. Y si vemos eso, entonces se incrementan las posibilidades justamente de lo que menciona Gerardo. La posibilidad de que se declare a los cárteles como grupos de terroristas, ¿no? Y que se pueda usar de manera unilateral la fuerza armada bajo el derecho de Estados Unidos, ojo, no bajo el derecho internacional, ¿no? Pero bajo el derecho de Estados Unidos, usar la fuerza armada de manera unilateral en territorio mexicano sin el consentimiento, o sea, en violación a la soberanía nacional mexicana. Y va a haber una facción, si regresa Donald Trump, muy fuerte en el Senado, que tiene la cercanía con el presidente Trump para quizá convencerlo a pesar de las fuertes preocupaciones que tiene el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado sobre ese tipo de acciones. Entonces, a mí sí me preocupa que hubieran, no una invasión de México, ¿no? Pero que hubieran este uso de la fuerza armada por parte de los Estados Unidos en territorios mexicanos y regresa Donald Trump, con el apoyo explícito de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría republicana en esas cámaras, en donde justamente, como ya también lo mencionó Gerardo, el proceso institucional quedaría deshecho, y quedaría deshecho por mucho tiempo. La relación bilateral se lleva como todas, ¿no? Pero se llevan a dos niveles, al nivel líderes, ¿no? Que es lo que muchas veces vemos, las cumbres, las reuniones, etcétera. Pero más importantemente, desde mi punto de vista, es la relación institucional, o sea, entre los servidores públicos de carrera, entre las agencias de seguridad de ambos lados, y se ha creado ahí con sus problemillas, pero se ha creado ahí a lo largo de las últimas décadas una relación fuerte, una relación de cierta confianza. Y si Estados Unidos tomara esta vía, pues esa relación se desvanece, me parece que a nadie le conviene que esa relación se desvanezca en relación a poder contener a los cárteles en México y las otras amenazas de seguridad que vivimos en México y en Estados Unidos. Gracias, Sam. Vamos a la recta final de nuestra discusión, y quisiera, les voy a hacer una pregunta final, bueno, dos preguntas, esta es la penúltima, en materia de política exterior. Vemos dos ideologías encontradas, dos perspectivas diferentes sobre la guerra en Ucrania, y totalmente contrapuestas, ¿no? Y claramente los dos dijeron lo que opinan de la situación, ¿no? Y aquí les dejo, les cedo la palabra, digo, no voy a decir lo que se dijo ayer, pero más bien escuchar su análisis. Tenemos la filosofía de Biden, que él en lo particular piensa que está haciendo lo adecuado, y Trump que dice no, no más dinero Ucrania. ¿Qué opinas tú, Gerardo, en este momento del debate? Yo creo que si vimos con mucha atención el debate aquí en México, por todas las repercusiones de nuestra relación bilateral y fronteriza, en Europa vieron muchísimo más este debate, porque la amenaza no solamente fue a Ucrania, fue al sistema de defensa que se construyó durante la primera y la segunda guerra mundial, cuando Estados Unidos salió a defender a los países europeos occidentales de amenazas autoritarias, dígase la Alemania nazi o dígase la Unión Soviética. Hoy en día, la amenaza real, por ejemplo, de que Estados Unidos se salga de la OTAN, si regresa Donald Trump, existe, creo que es baja la probabilidad, pero existe. Va a haber muchísimo mayor presión para los países europeos de que aumenten su inversión en su gasco militar. Entonces, y lo han hecho, la verdad es que es increíble, es uno de las desde que Donald Trump llegó por primera vez a la presidencia, los países europeos tuvieron que aumentar su porcentaje, acercándose al famoso dos por ciento del del PIB. Entonces, la amenaza real también de dejar de apoyar financieramente con armamento, con entrenamiento a Ucrania, dejaría en el desamparo a Ucrania, y le dejaría esa carga a los europeos, que también es el debate histórico de los republicanos. Yo recuerdo a mi profesor Michael Sapolsky en MIT, que nos decía eso, Estados Unidos cobija bajo su manto, su sombrilla de seguridad, no solo a los países europeos de la OTAN, sino también a México, y ya basta de eso, ha sido un gasto excesivo para los para los impuestos de los americanos. Entonces, yo creo que dejaría Ucrania en el desamparo, con la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin se quede con los estados que ya se anexó Rusia del del este de Ucrania, con la posibilidad de por supuesto de que se quede con Crimea. Entonces, la verdad es que es un escenario terrible para Ucrania y para la seguridad de los de los países europeos, sobre todo Tania, los pequeños países bálticos que también están amenazados por 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 Rusia, Estonia, Letonia y Lituania, están bajo la mira también de este país. Moldova también ha sido amenazada por por su intento también de ingresar a la Unión Europea. Así es que años muy oscuros si regresa Donald Trump para la seguridad e integridad de Europa. Gerardo, y también continuando contigo, la situación en Israel-Palestina y el apoyo que Biden ha dado a Israel en esta perspectiva, ¿crees que ha sido conveniente para el gobierno de Biden? Se dice en la opinión pública que ha sido uno de los puntos negativos de su gobierno. ¿Tú qué opinas? Mira, yo 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 creo que hay hay muchos demócratas que que se han sumado al movimiento pro-Palestina que no están de acuerdo con el apoyo absoluto que le ha dado el gobierno al presidente Biden a Israel, que no ha sido absoluto, ha sido él ha sido muy crítico del liderazgo de Netanyahu, ¿no? Desde Estados Unidos ha presionado para que haya un cambio también democrático en Israel, no ayuda de nada Netanyahu. Recordemos algo, Donald Trump hizo un cambio de política exterior con respecto a Israel terrible, pasó la embajada que antes estaba en Tel Aviv a Jerusalén, que fue una afrenta absoluta a la autoridad nacional palestina y al mundo porque Jerusalén, según la resolución de 1948 Naciones Unidas, quedó como una ciudad internacional capital de los dos estados, el el estado judío, así dice la resolución, y el estado árabe. Entonces, me parece que 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 Estados Unidos también dejó de ser relevante para resolver el conflicto entre Gaza e Israel. Otros actores internacionales han entrado al juego como Egipto, como Qatar, como Turquía, inclusive Arabia Saudita. Entonces, Estados Unidos ya fue desplazado, pero ningún acuerdo de paz pasa sin el visto bueno de Estados Unidos. Es muy importante también su participación. Gracias, Gerardo. Sam, ya llegando a la recta final, dos preguntas que no podemos dejar de hacer en el contexto de política exterior y en el contexto, por supuesto, del debate. El apoyo a Ucrania por parte de los Estados Unidos, Biden apoyando a Ucrania y, por supuesto, Trump diciendo lo contrario, como lo vimos en el debate explícitamente, y el conflicto palestino-israel, ¿no? Desde la perspectiva estadounidense y dos visiones muy distintas de materia de Trump y Biden. ¿Tú qué puedes compartirnos en estos, de estos dos conflictos? Ya, o sea, lo primero es que me parece que el narcisismo de Trump lo ha vuelto hasta cierto punto ingenuo en los temas relacionados a la política internacional de los Estados Unidos. O sea, él cree, me parece que él verdaderamente cree que él puede resolver en un día, en un par de días, la situación en Ucrania y la situación en Gaza. Algo que simplemente no es cierto. Él cree que puede tener esta relación amistosa con Kim Jong-un, con Vladimir Putin, ¿no? Que él va a ser duro y entonces lo van a respetar y entonces va a haber esta relación amistosa. Lo que ya quedó demostrado en los cuatro años que él fue presidente es que simplemente no puede, simplemente no tiene la capacidad, a pesar de las cumbres y las reuniones y todas estas cosas, de avanzar, desarrollar la política exterior estadounidense a través de ese tipo de acciones. Entonces, lo que a mí me queda muy claro es que la única opción que tiene Estados Unidos en relación a la OTAN, en relación a Ucrania, es continuar y idealmente expandir el apoyo estadounidense a Ucrania en su lucha, ¿no? En contra de Rusia. Es una guerra que en donde Ucrania tiene todo el derecho de su lado, o sea, el derecho internacional está completamente del lado de Ucrania. Es una guerra en donde Ucrania tiene todos los hechos de su lado, ¿no? Es una guerra en donde Rusia se ha demostrado ser un gobierno del presidente Putin, se ha demostrado ser un gobierno dispuesto a violar todo el derecho internacional de los derechos humanos, todas las leyes de la guerra, ¿no? El derecho internacional humanitario en su conflicto y, por lo tanto, es una guerra en donde Estados Unidos, la OTAN, me parece que tienen the moral high ground, ¿no? Tenemos el espacio ético y moral correcto. Pero además es una guerra que le beneficia a la política exterior de Estados Unidos, sin gastar una sola vida estadounidense, sin gastar tanto tesoro estadounidense. Estados Unidos al apoyar a Ucrania, y la OTAN al apoyar a Ucrania, le ha podido dar un ojo negro y varios moretones más a Rusia, que es uno de los rivales, ¿no? Geopolíticos más grandes que tiene Estados Unidos y que tiene la OTAN todavía hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, con una inversión realmente muy limitada de dinero y una inversión de vidas de cero, Estados Unidos, no debería ser estadounidenses, Estados Unidos ha logrado ponerle un freno muy fuerte a la capacidad militar rusa. Entonces, es una guerra que no solo es correcta, que no solo tenemos la razón en apoyar a Ucrania y Ucrania en defenderse, sino en donde le conviene a Estados Unidos, ¿no? Seguir invirtiendo en Ucrania para que Ucrania se pueda defender de esta agresión rusa. Y el hecho de que Donald Trump no reconozca esos hechos tan simples por su ego, por su narcisismo, por su creencia de que, de alguna forma, Zelensky, ¿no? Que está en contra de él y que estuvo ahí metido con los temas de Hunter Biden, todos estos temas, digamos, de conspiración que él ha creado, es realmente una locura. Y más, porque como dijo Biden anoche, muy certeramente, el día en que Putin gane en Ucrania se va a meter a Moldova, eso inmediatamente, pero también estoy convencido, como dijo Biden, que se va a meter a los países del Báltico y se va a meter a Polonia. Y entonces sí tenemos la Tercera Guerra Mundial, porque entonces sí tenemos un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Y sobre el tema de Gaza, concuerdo con lo que dijo Gerardo, es fundamental que esté Estados Unidos involucrado. Estados Unidos está involucrado, le guste o no. ¿Por qué? Porque está fondeando las armas que usa Israel. Entonces, Estados Unidos podría darle un alto aquí a lo que está sucediendo en Gaza de manera muy sencilla, que sería simplemente parar el fondeo de armas a Israel. Eso no va a suceder bajo una administración de Biden, tampoco bajo una administración de Trump. Y electoralmente puede ser que a Biden le pegue lo que ha sucedido en relación entre Estados Unidos y Israel en Gaza. ¿Por qué? Porque hay una población musulmana y una población árabe muy grande en ciertos estados, particularmente en Michigan, que ahorita está muy descontenta con Biden. Tampoco creo que vayan a votar por Trump, pero que también están muy preocupados y muy enojados con Biden por la política que ha llevado a Estados Unidos en Gaza. Gracias, Sam. Gracias, Gerardo. Hemos llegado al tiempo final de nuestra discusión. Creo que es muy importante algunas palabras finales considerando a la sociedad estadounidense. Como sabemos, la política se hizo para generar bienestar en las sociedades y nos estamos encontrando con escenarios distintos, con propuestas, candidaturas que no están a la altura de un país como Estados Unidos y en una crisis política muy profunda en los Estados Unidos, porque no hay líderes políticos en sus respectivos partidos. ¿Con qué cierras, Gerardo, esta mesa de discusión, tomando en consideración a la sociedad estadounidense? Pues bueno, esto lo repetimos cada elección en Estados Unidos. Esta es la más importante para ellos, para el mundo. Pero reviste muchas importancias y asuntos críticos porque el mundo está cambiando. No es lo mismo la elección de hace ocho años, cuando ganó por primera vez el presidente Donald Trump. Hoy claramente están en una situación de un conflicto económico abierto con China, en un mundo pospandemia que se atravesó en la última elección entre Biden y Trump, en una abierta confrontación geopolítica. Hay muchos frentes abiertos en el mundo, no solamente Ucrania, Gaza e Israel también. Hay conflictos abiertos ahorita en África que han sido opacados por estos conflictos entre Occidente y las potencias internacionales. Con respecto a México, por supuesto, es una elección muy importante, pero también hay que ponerle su justa dimensión. Creo que México va a llegar con una presidenta, por supuesto, la primera mujer en México, la segunda de América del Norte, tenemos que recordarlo, no es la primera. Se están equivocando muchos de los analistas políticos. Ayer el propio embajador de los Estados Unidos se equivocó al decir que en el mensaje el día 4 de julio fue Kim Campbell, pero bueno, en Canadá. El tema es el siguiente, México va a llegar con una presidenta muy poderosa para negociar con su Congreso, con mayoría constitucional al parecer, con una diplomacia que también va a sacar las garras para defender el acuerdo del T-MEC y las negociaciones. También tenemos de fronteras, migración, seguridad, pero el mundo sí está muy atento. Yo creo que también un triunfo de Donald Trump es un triunfo para Vladimir Putin, por ejemplo. Entonces, eso es terrible para el mundo. Va a ser una derrota para la alianza transatlántica, para la OTAN y la alianza de defensa de Estados Unidos y de Europa. Yo creo que también, como bien también lo señaló Samuel, el tema del cambio climático, ¿no? Con Donald Trump, un negacionista absoluto. Y termino con esto, también la posibilidad de que se incremente la xenofobia, los extremismos violentos en Estados Unidos y del mundo que se permita la actuación de los grupos neoconservadores, fascistas, es terrible para Estados Unidos y para el mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Y sí, en la mañana reflexionaba yo sobre la política mexicana y la política estadounidense. Mientras en Estados Unidos pareciera un declive de su política, ¿no? De sus procesos electorales con este debate, vemos por otra parte México en una evolución y una madurez, ¿no? Y con la primera mujer presidenta a cargo. Sam, tus últimas reflexiones. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Gerardo, por compartir este espacio. Justamente, un par de puntos. Primero, en el ámbito internacional, definitivamente una victoria para Donald Trump, como dijo Gerardo, es una victoria para Vladimir Putin, pero también es una victoria para todos los partidos y todos los gobiernos de ultraderecha, por lo menos en Europa. Sabemos que tiene Trump y su gente lazos muy estrechos con los gobiernos de Víctor Orbán en Hungría, con el gobierno, perdón, con el posible gobierno ahorita del Frente Nacional en Francia, ¿no? El partido de ultraderecha de Marine Le Pen, que parece que va a ganar, o por lo menos va a ser el partido más grande en el parlamento francés después de las elecciones del 30 de junio y el 7 de julio, ¿no? Tiene estos lazos, Donald Trump y su equipo con los partidos, con los grupos, con las personalidades de ultraderecha en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, un triunfo para Trump también sería alentador para estos partidos que ahorita, pues, están también a la alza en muchos países de Europa, incluyendo, como dijimos, en Francia, en Alemania, obviamente en Italia, con el gobierno de Giorgia Meloni. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese lado. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Gerardo. No se pierda nuestra cobertura. Estén atentos, atentas a nuestros canales de comunicación. Muchas gracias, colegas, por su tiempo y amplios conocimientos. Ha sido un honor y un placer contar con su presencia. Asimismo, extiendo un agradecimiento a todas las personas que hicieron este evento posible, tanto dentro y fuera de los lab, a nuestra dirección de marketing y comunicación de la universidad, a nuestro Departamento de Relaciones Internacionales de Ciencia Política. Finalmente, muchas gracias a todos ustedes que sintonizaron esta transmisión. Sin su interés y participación, estos eventos no tendrían impacto. Les alentamos a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en X, en Facebook, en LinkedIn, en donde estaremos dando a conocer los siguientes eventos de la serie Elecciones en México y el Mundo de 24, con énfasis en Estados Unidos. No se pierdan mensualmente nuestros eventos. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.